El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Con la medida cautelar por la superintendencia de subsidio familiar le pone el tate quieto a confiar en el manejo de los recursos de los programas de vivienda. Diputado de Arauca dice que esta es una buena noticia para los beneficiarios. La mayoría de los beneficiarios de los programas de vivienda que están por la caja de compensación familiar de Arauca confiar recibieron con satisfacción la noticia de la superintendencia de subsidio familiar de imponer una medida cautelar. Bueno, yo creo que los beneficiarios de los diferentes programas de vivienda deben recibir con satisfacción esta noticia que al fin el ente el rector que debe velar porque las cajas de compensación familiar cumplan con los diferentes convenios, tareas y funciones que le han sido asignadas, pues desarrollen su función como tal en beneficio de las comunidades y no sigan siendo los programas de vivienda simplemente una burla para los beneficiarios o que simplemente son aprovechados en campañas electorales para persuadir a las personas y jugar con sus sueños, con sus ilusiones de tener un techo propio para sus familias. Para el diputado de Arauca, Nacer Cruz Matus, que le ha hecho seguimiento a los programas de vivienda administrado por confiar, aseguró que a muy buena hora llegó esta medida. Yo veo que en buena hora la superintendencia adopta estas medidas cautelares dadas las diferentes quejas que han presentado los beneficiarios de estos programas y dadas también las situaciones que hemos presentado nosotros en el ejercicio del control político donde logramos evidenciar que la política de vivienda en el departamento de Arauca manejada a través de Confiar ha sido un fracaso hasta la fecha porque no se encuentran totalizados ninguno de los proyectos que ha suscrito con la gobernación de Arauca y ahí hay casos sensibles como el tema de Laureles 1, hay casos sensibles como el tema de Altos de la Sabana, perdón, Altos del Castillo, Castillos del Llano y los demás proyectos de vivienda que se encuentran en los otros municipios del departamento de Arauca. Según el líder político allí también se presentaban problemas con los diseños y estudios que no cumplían con las características del proyecto. Recordarán ustedes que logramos evidenciar en su momento inclusive acciones que se llevaron, han llevado por el traste la ejecución normal de estos proyectos como fue que se adquirió un lote de terreno por un área y cuando fueron a construir había un área inferior a la comprada inicialmente que los estudios y los diseños no cumplían con las características propias para desarrollar el proyecto de vivienda y en fin, otra serie de irregularidades como también las que están dirigidas en el manejo de los recursos por concepto de administración de los proyectos de vivienda que son recursos que se le descuentan a cada beneficiario de un 2% para que la caja de compensación pueda realizar esta serie de administración de los proyectos pero que vemos que la administración no se ha tenido nada porque los proyectos han superado las fechas iniciales que se pactaron para el cumplimiento de los compromisos. La superintendencia de subsidio familiar le ha dado seis meses para el plan de mejoramiento de la caja de compensación familiar de Arauca confiar. Bueno, hay que decir que aparte de estos seis meses que le colocan un poquito más de presión a la entidad para que acelere los trámites internos y lo que les corresponde a ellos también hay que decir que aquí hemos evidenciado que han faltado algunos recursos para terminar algunas obras producto de los atrasos y de los incumplimientos en las fechas correspondientes pero que ya la gobernación de Arauca adoptó los recursos como tal en el superávit y que ya también para el presupuesto del 2019 quedaron involucrados algunos recursos con vigencias futuras para que podamos llevar a cabo la terminación de estos programas de vivienda. La administración departamental ha asignado los recursos para la culminación de estos programas de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!